Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto cuando sea lejos Y esa mujer eres tú Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto cuando sea lejos Y que jugara con mi pobre amor 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 Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Cuando miro las parejas Que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Y quisiera yo tenerte a mi pobre amor Y quisiera yo tenerte a mi lado Para siempre a mi lado junto a mí Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen padecer En mi frágil corazón En mi frágil corazón Y quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas tú volver Y conmigo una vez más Cada vez que te recuerdo Sin querer mi pensamiento Se me llena del ayer Porque va pasando el tiempo Y deseo que arrepientas Y me busques otra vez Le pregunto a tus amigas Si en el fondo de tu alma Guardas para mi amor Y me dicen convencidas Que añoras las ternuras Que una vez te daba yo Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen padecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas tú volver Conmigo una vez más Conmigo una vez más Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, eras yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en la habitación Mi temor, tu pudo Primera decisión entre los dos Un poco amantes, un poco odio Sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco odio Y entre nosotros solo cómplice el amor Seremos un poco amantes para amarnos cada noche con pasión Desde la vida, un poco novios para llenar con detalles los momentos felices de la vida Sin papeles, ni contratos, sin medida, ni recado Unidos por el sentimiento sublime, el amor Y amanecimos con la luz del sol Y sin hablarnos otra vez, un poco odio Sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco amanecimos Y entre nosotros solo cómplice el amor Un poco amantes, un poco amanecimos Un poco amantes, un poco odio Sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco odio Y entre nosotros solo cómplice el amor Un poco amantes, un poco amanecimos Sin la rutina de sentirnos matrimonio Un poco amantes, un poco odio Sin la rutina de sentirnos matrimonio Si alguna vez quieres volver Ahí estaré, en ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe Alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Y te seguiré Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Te esperaré Y te seguiré 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 Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien me debía A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Decidí alejarme de tu vida Me he dado cuenta que tú no me querías Entonces ya será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras solo un momento Para quedar hoy los dos como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desviaré Que seas feliz Que no te enteres Jamás Que no sufrí Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Antes de irte mi amor Dame un abrazo En mi no existe rencor Te lo aseguro Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños te vi Con amor Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Que no te enteres Jamás De mi sufrir Le explicaré A mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Entretenirte Lo sé muy bien Y partiré Y partiré Lo sé muy bien Se le ven los ojos que ella está llorando, que ella está llorando Se le ven la cara a la tristeza enorme que la está matando Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota Que perdió el cariño cuando más amaba por tan pocas cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que perdió? Ahora, ahora tienes que empezar De nuevo, a descubrir en otra piel el cielo Con cuánta tristeza camina por la vida, soportando en silencio La pena que embarga su pobre corazón De haber perdido el amor que para ella significaba su vida entera Se le ven los ojos, se le ven los ojos, se le ven los ojos, se le ven los labios, el temblor del alma porque tiene pena Y por más que quiera ocultar su amor, se le ven los ojos, se le ven los sogenan Se le dejó el cariño cuando más amaba por tan poca cosa ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora, ¿quién te dará lo que te dio? Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora. Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad. Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó, cuando estuvo solo otro hombre se entregó. Él vaga solo sin un amor, y ella sola sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Había una vez, una pareja, que se amaban sinceramente. Sinceramente, desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. porしょ punched a la paz, ni cabeza negra, que se amaban sinceramente. Great laughs Aún así se adoraban. Y sabe Dios hasta donde pecaban, era su amor lo que importaba Oh, 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 todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, donde siempre dejó Vaga sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error ¡Testigo! He perdido un gran amor, y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón, de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar, que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo, y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar, sus piernas caricias Buscar, no puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar, que extraño su presencia Buscar, que si alguien la ha visto, díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Buscar Y extraño sus besos Buscar Sus tiernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto, díganle que yo Yo la sigo queriendo No puedo dejar de pensar en su amor No puedo dejar de pensar en su amor No me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recordar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel Arrancar este destén brutal para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar Me parece que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar 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 Ella me ama con pasión casi decente, y yo sin ella no puedo vivir más. Su marido la trata indiferente, y yo en sus brazos encontré felicidad. Padre, perdóneme porque he pecado, contra el noveno mandamiento una vez más. Y sin embargo, no me arrepiento, porque en sus brazos encontré felicidad. Padre, ella me ama con pasión casi decente, y yo sin ella no puedo vivir más. Padre, yo sé que es fruta prohibida, pero la amo, padre, y este amor lo puede más que todo en esta vida. Yo sentí, que comentan en el barrio, que nuestro amor no lo aprueba a Dios. En sus brazos olvido y me doy cuenta, que por ella no doy todo y mucho más. Padre, perdóneme porque he pecado, contra el noveno mandamiento una vez más. Y sin embargo, no me arrepiento, porque en sus brazos encontré felicidad. Padre, perdóneme porque he pecado. Padre, perdóneme porque he pecado, contra el noveno mandamiento una vez más. Que solo estoy aquí, y me hace tanto daño, que es duro soportarlo. Padre, perdóneme porque he pecado, contra el noveno mandamiento una vez más. Padre, perdóneme porque he pecado, contra el noveno mandamiento una vez más. Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño El curso cortarlo Que difícil es vivir En la penumbra de mi habitación Soy de tantas veces Y si no será Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, dirás a mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti 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 Y si te debo perdonar 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 Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Pero que barato Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se los vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engaño Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vende un corazón Barato Con esperanzas de amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Una chica está llorando Al oír esta canción Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esta canción Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debes sufrir más No debes sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas Si lloran Al oír esta canción Cuando llama a la radio Dice el señor locutor Dice señor locutor Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debes sufrir más No debes sufrir más No debes sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niñas Lloran Al oír esta canción V.E.C.O.V.L.O.S. V.E.C.O.S. No te quedes en la casa tan solita, vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita, vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdan la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa, niña bonita, porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine, que de una vez tu pena se termine Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdan la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor, pídele un novio, pídele un novio Deja de llorar, no pierdan la paciencia, pídele un novio, pídele un novio Y a San Antonio ponlo de cabeza, pídele un novio, pídele un novio Ponle una delita al santo del amor, pídele un novio, pídele un novio Y en la misa ruégale al señor Y en la misa ruégale al santo del amor, pídele un novio Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti, amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós Y yo aquí sin ganas de vivir La alegría que había en mi pobre corazón Y yo aquí sin ganas de vivir sin ti Te extraño junto a mí Y yo aquí sin ganas de vivir Y yo aquí sin ganas de vivir Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de vivir Esa mujer me dejó sin ganas de amar Y yo aquí sin ganas de vivir Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y robó mi llanto cuando se alejó Y esa mujer eres tú Y esa mujer eres tú Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer me dejó sin ganas de vivir Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y robó mi llanto cuando se alejó Música 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 Cada vez que te recuerdo Se me llenan estos ojos De tristeza y de dolor Música Y me siento derrotado Y me siento abandonado Y no sé ni a dónde ir Música Cuando miro las parejas Que se abrazan y se besan Yo me acuerdo más de ti Música Y quisiera yo tenerte A mi lado para siempre A mi lado junto a mí Música Caprichos de mujer Música Caprichos nada más Música Que hacen parecer Música En mi frágil corazón Música Quisiera yo saber Música Si piensas regresar Música Si piensas volver Ven Ven Conmigo Una vez más Música 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 Cada vez que te recuerdo Sin querer Mi pensamiento Se me llena Del ayer Música Porque va pasando El tiempo Y deseo Te arrepientas Y me busques Otra vez Música Le pregunto A tus amigas Si en el fondo De tu alma Guardas Para mi amor Y me dicen Y me dicen Convencidas Que añoras Las ternuras Que una vez Te daba yo Caprichos de mujer Caprichos de mujer Caprichos nada más Que hacen padecer En mi frágil corazón Quisiera yo saber Si piensas regresar Si piensas volver Conmigo una vez más Música 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 Aquel otoño que nos vio crecer Aquellos besos que guardo mi piel Eras tú, eras yo Los únicos culpables del amor Aquel intento de apagar la luz Disimulando en la habitación Mi temor, tu amor Primera decisión entre los dos Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo cómplice el amor Seremos un poco amantes Para amarnos cada noche con pasión desmedida Un poco novios para llenar con detalles Los momentos felices de la vida Los únicos culpables del amor Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios Y entre nosotros solo cómplice el amor Un poco amantes, un poco novios Un poco amantes, un poco novios Sin la rutina de sentirnos matrimonios Un poco amantes, un poco novios 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 Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Te esperaré Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Alguien Que te espera Y te acepta Tal como eres Y te seguiré esperando En el lugar De siempre Te esperaré Música Música Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien me debía A mí me tocó llorar Hoy decidí alejarme de tu vida Hoy decidí alejarme de tu vida Me he dado cuenta Me he dado cuenta que tú No me querías Mi conciencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Jamás De mi sufrir Le explicaré A mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Antes de irte Mi amor Dame un abrazo Dame un abrazo En mi no existe rencor Te lo aseguro Guarda el poema Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños te di Con amor Con amor Te extrañaré Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Jamás De mi sufrir Le explicaré Le explicaré A mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Nombrándote Se le ven Los ojos Que ella está llorando Que ella está llorando Se le ven la cara A la tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera ocultar Su llanto Todo se le nota Que perdió el cariño Cuando más amaba Por tan pocas cosas ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Quién te dará lo que perdió? Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir A descubrir En otra piel El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir En otra piel El cielo Con cuánta tristeza Camina por la vida Soportando en silencio La pena que embarga Su pobre corazón De haber perdido el amor Que para ella Significaba Su vida entera ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Ahora ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿A dónde irás? Tienes que empezar De nuevo A descubrir En otra piel El cielo ¿A dónde irás? 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 Lo que perdió Ahora Ahora Tienes que empezar De nuevo A descubrir En otra piel El cielo ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora Ahora, ahora tienes que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. Había una vez una pareja que se amaba sinceramente, desgraciadamente pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, quizá de Dios hasta dónde pecaban, era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, ¿qué le diría la verdad? Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó. Cuando estuvo solo, otro hombre se enredó. Vada sola, sin un honor, y ella sola, sola quedó, arrepentida y llorando por su error. Había una vez una pareja que se amaba sinceramente. Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer. Aún así se adoraban, quizá de Dios hasta dónde pecaban, era su amor lo que importaba. Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quemado atrás. Justo en ese momento, que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, pronto se entregó Vaga sola, sin un amor, y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error ¡Testigo! He perdido un gran amor, y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón, de que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy, yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar, que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo, y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto, díganle que yo La sigo queriendo ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón, ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus piernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Y aún lloro su ausencia Buscar Buscar Y extraño su presencia Buscar Y si alguien la ha visto, díganle que yo Yo la sigo queriendo No puedo dejar de pensar en su amor, para mi ella es todo Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar, por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Recortar tu voz, tu perfume, tu mirar, tu piel, arrancar este destén brutal, para este deseo de llorar Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a llorar Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Por haberme puesto a pensar en mi perdido y olvidado amor Para este deseo de llorar, que voy a ponerme a llorar, que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a gritar mi perdida felicidad Me parece que voy a ponerme a llorar Padre perdóneme porque te cago contra el noveno mandamiento una vez más Padre perdóneme porque te cago contra el noveno mandamiento una vez más Yo amaba a la mujer de otro hombre Padre perdóneme porque te cago contra el noveno mandamiento una vez más Padre perdóneme porque te cago contra el noveno mandamiento una vez más Yo amaba a la mujer de otro hombre y ese amor te ha podido consumar Padre perdóneme porque te cago contra el noveno mandamiento una vez más una vez más, y sin embargo, no me arrepiento, porque en sus brazos encontré felicidad. Padre, ella me ama con pacienta, sin decente, y yo, y yo sin ella no puedo vivir más. Padre, yo sé que es fruta prohibida, pero la amo, Padre, y es que amor lo puede más que todo en esta vida. Yo sentí que comentan en el barrio que nuestro amor no lo aprueba a Dios. Padre, en sus brazos olvido y me doy cuenta, que por ella no doy todo y mucho más. Padre, perdóneme porque pecado, contra el noveno mandamiento una vez más, y sin embargo, no me arrepiento, porque en sus brazos encontré felicidad. Padre, perdón, perdóneme porque he pecado. Padre, perdóneme porque no me arrepiento, porque no me arrepiento, porque no me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento, sino me arrepiento, porque no me arrepiento, Por tu traición Porque tú, solo tú Dirés de mí Qué difícil es vivir Sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y eres tu curoso contardo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra De mi habitación Sobre tantas veces Y si no sé la luz Está sufriendo mi corazón Está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú Dirés de mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Porque tú, solo tú Porque tú, solo tú Estas sufriendo por tu traición Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón barato Porque alguien lo engañó, barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar, barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engañó, barato ¿Quién me lo quiere comprar? Pero que barato Cuántas tristezas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, yo vendo un corazón barato Porque alguien lo engañó, barato Porque alguien lo engañó, barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar, barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón barato Porque alguien lo engañó, barato Porque alguien lo engañó, barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar, barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Barato, yo vendo un corazón barato Una chica está llorando Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esa canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueñar Con el que no volverá Esta historia la conozco Dice el señor locutor Porque muchas niña se llora Al oír esta canción Cuando llama a la radio Cuando llama a la radio Dice señor locutor Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón Dice el señor locutor Dice el señor locutor Porque muchas niñas lloran Al oír esta canción Que me rompe el corazón Que me rompe el corazón No te quedes en la casa No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa Niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa Niña bonita Pídele a Dios Que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Pídele a Dios Que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Ponle una delita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la misa Rueganle al señor Pídele un novio Pídele un novio Deja de llorar No pierdas la paciencia Pídele un novio Pídele un novio Y a San Antonio Ponlo de cabeza Pídele un novio Pídele un novio ¡Ay! No te quedes en la casa tan solita Vamos a misa Niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa Niña bonita Pídele a Dios Que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Pídele a Dios Que pronto te ilumine Que de una vez Tu pena se termine Ponle una delita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la minsa Ruega el Señor Pídele un novio Pídele un novio Deja de llorar No pierdas la paciencia Pídele un novio Pídele un novio Y a San Antonio Ponlo de cabeza Pídele un novio Pídele un novio Ponle una delita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la minsa Ruega el Señor Pídele un novio Pídele un novio Deja de llorar No pierdas la paciencia Pídele un novio Pídele un novio Y a San Antonio Ponlo de cabeza Pídele un novio Pídele un novio Ponle una delita Al santo del amor Pídele un novio Pídele un novio Y en la minsa Ruega el Señor Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor, amor ¿Por qué me dejo sincín? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor Y supieras lo que siento Por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo aquí sin ti Sin ti amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Junto a mí A mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Yo la daré Por verte feliz Ver tu sonreír Y quitar la tristeza Que hay en ti Amor 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 ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño Junto a mí Yo la daré Yo la daré Junto a mí No puedo vivir sin ti Hoy Yo la daré Solo